a divertirnos ya Hearthstone Heroes of Warcraft si bien es caripela para un agro nos da más 2 más 4 y provocación a tu se esbirro elegir, a ver invoca 5 antárboles 2-2 no lo usé nunca para eso así que la idea es bufar toda la mesa también le puse una vida de la muerte porque robas 3 cartas infundirse, imagínense somos un mazo agrete, fíjense lleva 10 cartas de 1 5 de 2, 4 de 3 entonces esto si los roban enseguida lo pueden infundir rápido y si no tenemos el enjambre infinito también le puse una sola copia resucita a todos los sebirro que cuesten 2 o menos así que imagínense que va a resucitar el necrolito, el mago sangriento talnos, amalgama zombie, traficante huevo y también alma en pena, así que muy buenos drops que se pueden resucitar si pierden la mesa golazo.com y las descontamos con hippie primaveral ¿por qué no? roba 2 cartas que cuesten 6 o más gran final cuestan 1 o menos con gran final van a costar 1 o menos así que imagínense robar esto ya con esbirros en mesa y próximo turno robar esto por 6 de maná bufean toda la mesa partida ganada tabernero ¿qué más lleva esto? le puse, bueno forma acuática claramente para buscar lo que andemos necesitando si necesitamos la criadora también la lleva si necesitamos la legendaria para bufar y hacer letal también la lleva si necesitamos hippie si necesitamos lo que venga muchachos la enjambre infinito poder encontrarla con forma acuática alma en pena también que es no muerto el huevo marchitar es muy buena elige un esbirro cada no muerto aliado le roba uno de ataque y de salud o sea a un esbirro bueno de él teniendo 3, 4 o 5 no muerto en mesa según la salud que tenga el rival se lo podemos matar y le va a dar uno de ataque y de salud a cada esbirro nuestro a traficante de brazos el zombie molesto la amalgama para general mago para robar necrólito para darle estertor la criadora claramente buenísima para darle estertor a nuestros esbirros vizir porque se usa en todos los mazos y es buenísima carta que podría haber nerf y estaría bien que lo hagan maestro de escuela otra carta que tranquilamente podría nerfear nuevamente porque es buenísima los hechizos que salen ancestro nadox bueno sé que muchos de ustedes no la tienen bueno en lugar de esto que pueden poner yo estaba pensando en poner esta carta que la estamos viendo en frost el único mazo que me ganó siempre fue frost porque te congela la mesa y ya por más cosas que hagamos muchachos no le podemos ganar lamentablemente esta carta esta carta la veo muy buena también para este mazo aunque java spin no es mono muerto pero no importa esta carta la pueden poner por ejemplo en reemplazo de esta legendaria o en reemplazo de una marchitar si es que no tienen puede ir genial el mazo también hiper y primer a veral un enjambre infinito una vida de la muerte y círculo de tambores así que muy lindo el mazo muchacho muy divertido fuerte le gané a todos ya le digo menos a frost de acá así que van a ver las partidas y aguante los pibes taberneros mulligan de esto perdón claramente muchachos drop de uno drop de uno drop de uno drop de uno cualquiera de esos drop de uno van bien siempre que tengamos un drop de uno la amalgama puede andar muy bien para generar si no no drop de dos y de esto también depende que tengamos un drop de uno en la mano esto puede ir bien un drop de dos porque nos permite robar esto siempre déjenselo en la mano y hasta ahí llegó la fiesta muchachos así que vamos a ver la partida aguante los pibes uh loco basta de los dk ya le gané un dk sangre y perdí contra los frost esto al principio contra esta delga no sirve hace moneda le hago gastar la moneda aguante los pibes ponele huevo le hago gastar la moneda obviamente la va a gastar no está mal hacerle gastar la moneda y esto lo dejaría pero casi seguro que va a ser la moneda así que me la saco bueno lástima que no tengo no ahora me conviene bajar esto entonces ah controlero bueno controlero le ganamos eso también está bueno pero vamos a hacer este primero o este claro porque este me lo conviene no pero no importa bueno controlero ya le gané aún tirando arias por doquier creo que es más fácil el controlero que el frost el frost está más complicado bueno ahora tenemos que robar los esbirros no los hechizos a veces puede pasar que roben tenemos dos tres cuatro hechizos si roban los hechizos de entrada complicadísimo que va a sacar el arma esa carta hay que nerfearla esta carta debería costar uno menos el hechizo o sea que cueste uno menos o cuatro de maná para mi entender esta es buenísima porque acá podemos dragar lo que necesitemos necesitamos el hechizo en turno seis lo sacamos en turno siete este hechizo lo sacamos este claramente va a romper toda la mesa mirá este tipo la cosa que hace ven lo que es la visir neruviana ven lo que es eso es una cosa de no creer bueno no me viene nada puedo buscar acá algo pero voy a jugar esto no vamos con esto evidencia plantada podemos sacar cosas interesantes son re pesados esa carta también hay que nerfearla eso debería también ser nerfeado todo lo que genera cosas en DK es muy peligroso esa carta también por dos de maná no otro otro toque no horrible bueno vamos con la fuente la fuente del sol che la tiro ahora creo que no vamos a buscar algo de acá otro de estos otro de estos no igual este tipo va a tener el hechizo de cinco yo ya lo veo va a tener el hechizo ese pedorro el hechizo de cinco va a tener este garca creo que me superé con esta canción bien el problema el problema que meiren esto lo podríamos descontar con el turno cinco si venía el turno cinco que descuenta esto nos vale seis de maná con esa mesa Teresa prácticamente estamos adentro porque le pone mucha salud y sus áreas tienen debilidad contra mucha salud salvo el de ocho y acá que puedo sacar amigos mira mira el amigo si lo voy a sacar a este lástima que no lo descuento pero no importa ahí sacamos el ven el del jambre infinito por si limpia mesa y después hacemos jambre y al otro turno y salimos círculo acá de question is que hacemos ¿no? vamos a sacarlo de dos de salud hay que sacarlo porque se sana a ver si le puedo meter el hechizo de siete ya estaríamos ganado ah no pero el turno ocho puede limpiar todo vamos vamos que no encuentre las áreas ya le gané a uno de estos a un lino usándome áreas no te gusta ese ¿no? no te gusta eso a casita a casita papá que masazo que me armés muchacho aguante los pibes la peste se esparce comienza una nueva canción cuando sale todo de entrada es un bajo bueno próximo tú no creo que hago esto esto no me termina de convencer gente porque lo matan rápido tienen los poderes de oro eso de ahorros no dejame de joder necesitan nuestro cuidado no los dos círculos muchachos los círculos los queremos descontar así de manada robar con la de el frío que cagada la ciudad de la permanece fuerte saco otro no no un acto oscuro para desafiar a la muerte un acto oscuro para desafiar a la muerte no toques no toques no toques las plumas que cagada loco mirá la mano horrible que tengo como voy a robar dos círculos muchacho si no se puede bueno que se haya gastado eso no está mal a ver que saco de acá otro de estos o este vamos con este crecimiento para llegar antes al coso que dicen para llegar antes a turno siete no está mal turno cinco podría ser esto y esto ahora ahora está pensando si tirar pensé que iba a tirar el área de cinco para barrer eso hola hola ah ya te devolviste este este como te lo di después te lo di todo después igual si yo te lo di está como me voy acá te lo di un pulizón no 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 ahora no 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 te lo di ahí ahora por su lado que taise si y si trato de el tiempo se acaba necesitan nuestro cuidado ahora más que nunca alguna pregunta si es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¡Vámonos los pibes! ¡Vámonos los pibes! ¿Y si mata a todo? ¡Resucitamos y robamos! ¡Dale campeón! ¡Resucitamos y robamos! ¡Resucitamos y robamos! ¡Aguanta el círculo, papá! ¡Bueno, basta de acá, muchachos! ¡Ya tenemos suficiente! ¡Turno 1 o turno 2 va bien! ¡Sí, porque este no tiene el poder de héroe que... Como el de K que me lo mata ¡Che, me encantó este mazo, eh! No sé a ustedes Espero que sí Esto que venga al inicio no está mal Porque hay que infundir 6, muchachos Puse una sola También pensaban sacarla Pero antes de poner un bichito pedorro Más útil eso ¡Uh! ¡El amante del poco! ¡Ah! Este es un guerrero... Sí, ya sé que es Creo que me va a servir más el amante En turno 8 Para limpiar mesa Que otra cosa, Teresa, ¿no? Un 4-4 ahí ¿Qué tal? El problema es que tengo todas cartas cara Bueno, esperemos robar algo bueno ¡Che! Eso se va a morir con él Y de última hago poder de héroe Poder de héroe Va a sacar una meca Miren que tengo el mazo barato Pero robamos las caras Y se complica Bien Aunque no sé Esto va acá Creo que voy a hacer esto Vamos a tirar este Total, ese no creo que lo mate Turno 4 ya tenemos el amigo Salvo que salga algo mejor Ahí ya tenemos 2 esbirros que se mueren Esto se va 3 Muy caripela mi mano Este va a bajar algo grosso ¡Epa! Bueno, es lento Uh, amiguito No, no me convence esto Hacer esto y esto no me convence Creo que lo mejor es ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser estrear Sin hallar? Boca 2 Santárboles Ah, vamos con 3 Daniele Que va a servir 4 Bueno, ojalá que robe la que roba 2 cartas y descuenta Sería genial 10 cartas al amigo Copio 4 Ah, mirá Ah, mirá Bien ahí Buena jugada Ah, este no Se tiene que morir algo Esta no la voy a hacer Ahí va, muchachos Tendremos que pagarlo caripela Sin descuento Ah, por lo que me dio, mirá 2 Daniele No, de evidencia plantada, claramente Dame una mano Bueno Tenemos cólera y evidencia Tenemos el amigo en turno 8 para barrer mesa Esto con 3 ya robo como loco Ahí se van a morir 2 seguro Ok, empezó a bufar todo Eso está bueno Está bueno ese mazo, eh Ojo que va a tempo lindo Claramente Hay más o mejores Pero bueno El guerrero que subí Fíjense que está encantador Uff Pará, chabón de tirar eso Ahora todos usan esto, ¿no? Es un java spin Si fuese no muerto ¿Sabés cómo lo uso en este? Aunque no estaría mal Ojo, eh Ojo que no está mal Esto es mejor, claramente 2 se tienen que morir Bueno, acá puedo hacer esto Vamos con evidencia plantada primero 3 daniele me gusta Tu próximo hechizo O sea, esto Ahí sigamos con 3 daniele Esto puede salir más barato No va a salir más barato Porque este no se va a morir Así que vamos con esto Dame una mano Dame una mano Dame el hechizo de 7 Dame el hechizo de 7 Y no me lo das Dame una mano Dame el hechizo de 7 Que dame una mano Che, este lo podría poner, loco Mientras está este con vida Aparte Si llega a quedar vivo Eso es mucho para esto Ojo, eh No es no muerto Pero no importa Si llegamos nagas Nosotros que no son no muerto Ok Un drop de 3 interesante Para poner en el mazo Gente Habría que ver que Bueno, podría sacar Podría sacar la que roba Esta porque no me termina de convencer Y no viene Acá la buscamos, eh Acá la buscamos Presa el birro No está más Y no viene Claramente Claramente no viene Necesitan nuestro cuidado Ahora más que nunca Si, me alcanza todo Un acto oscuro Para desafiar a la muerte Hora más que nunca Estudio Mirad No, no Si, por supuesto Si, ahorab� Cualquier cosa es lo que pasa Entonces igual el duque O en lo que 定a Bien Esta es Escurado Arran 1 Form pasando ¿Se Com Quiere Arran encantador muchacho y ahora tiramos este con el esbirro, primero atacan con el esbirro de mayor cantidad de ataque, por ejemplo este, pum, lo destruyen y le dan más 4 a todo es buenísimo bueno, 7-4 con este partido ganado, 7-4 no está mal, ¿no? podría ser mejor, claro podría ser mejor yo creo que salvo contra los Frost DK, esto le gana todo muchacho, ya le ganamos a dos controleros o sea, no, a un Sacer control y a los DK control, o sea, esto contra control va a pleno ah, ven, esto es el tema acá, pero no importa ah, miren quién está acá no está mal esto, eh pero puedo hacer poder de L4-5 y esto le da 4 a todo 4, se re murió, ¿no? creo que se murió ni las cuentas hago justito, mirá dale, cambio dale, cambio silvanita, vamos no, 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 amigo no, no sácame esto de acá la ideal es esto sacarlo de 6, ¿no? no, 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 no amiguito, el fondo del mazo no lo queremos bueno, en turno 1 y lo hacemos si se muere, se muere uh es medio debe ser un Biggest no, amigo, no no, 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 no che, estoy pensando esto le va a matar, ¿no? ah, no ay, dame algo bueno dame algo bueno, amigo bien, bien, bien mirá que lindos no muertos que tengo claramente este somos agrete bueno, no creo que lo mate con 2 de maná, ¿no? mirá vos mirá vos este no lo puse en la lista porque después de que murió uh uh, sacó las 2 mejor este chavo ¿quién puede deletrear sin hallar? alce en la mano creo que esto esto para el ataque para eliminar una esbirro sobre todo el taunt uh mirá con lo que juega este chabón y este va a jugar esbirro, ¿no? a ver ah, 6 no, no llegó ni a gancho tengo que tener 6 no muerto, muchacho pero con 4 esto no bueno, vamos a aprovechar el huevo ah, mirá no, vos elegiste esbirro o sea que es hechizo ok ataque, me das ataque, ¿no? bien ahí ahora lo puedo matar si ah, no claro no puedo usar el hechizo pensaba usar el hechizo pero no, hay que matarlo antes muchacho porque eso contrarresta el hechizo bueno, ¿ven? qué lindo porque tenemos todo estertor entonces la idea es que quede en esbirro en mesa y poner el círculo uh, ganamos para, 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 para no me gustan hacer cuenta 5 tenemos 10 tenemos 20 25 27 27 28 29 30 32 33 esto está ganado, gente y más con esto eh, tiene que ser uno muerto dale campeón se la veía venir papá 3 2 2 3 24 35 36 37 .